Hoy aprobamos en un tiempo récord, porque todavía estamos en fase de emergencia, el tran sigue escupiendo lava, y hoy aprobamos en un tiempo récord el primer Real Decreto Ley, el segundo, perdón, Real Decreto Ley, en relación con dudas a los afectados, por un importe global de 214.000.000 euros, en concreto 213.000.000 euros. Es un importe estimado, que obviamente todavía no se ha dado. Real Decreto Ley, en relación con dudas a los afectados, creamósticosicosicosicosicosicosicosicosicosicosicosicosicosicosicosicosicosicosicosicosicosicosacobecBO. Real Decreto Ley, enadle High koba yaitu sepanjang tik motor de сы Gabriется 500 metros transatlánticosicosicosicosicosicosicos списados de los afectados a través de uno deா lev device en bastardizamiento, Com野 y han, prescrib이는 hisos esencial para comer ambiente y derni treinta Real Decreto Ley. Real Decreto Ley me laест xadna la camisa versus atacar el subcone El쓰� serial el gestivo estrodita terzed y un Seattle isi expuesto que育 paragraf crematorாique ENL 피à yzt experiencing entrepreneurial ¡Gracias!